Hola a todos, me llamo Pablo Salzman y soy archivista Soy Catería Galván, violinista Soy Sebastiano De Filippi, director titular de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación Debido a la situación actual no podemos seguir compartiendo nuestros conciertos en vivo Pero no queríamos dejar de comentarles que a la espera de poder volver a los escenarios Estamos subiendo a las redes sociales una serie de videos de nuestras presentaciones pasadas para que podamos seguir estando en contacto Muchas gracias y hasta pronto Gracias ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! Gracias 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 Gracias